¡Entran los dedos! ¡No se queden! ¡No se queden! ¡No se queden! ¡No se queden! ¡Vale, levantamos las manos a las personas que sí se pueden quedar esta noche! Yo lo siento muchísimo, pero no me podré quedar, ¿vale? Las que se quieran. No vamos a decidir. Las que quieran o las que puedan. Los que se quieran quedar esta noche, ¡que levanten las manos! ¡Hombre, hombre! ¡Hostia! Parece que hay unas veinte, treinta personas que se quieren quedar aquí. No me voy a ir con la cheta. A ver, ¿qué tienes que contar para la lentejas? ¡Hombre, yo! ¡Ey! Espérate, espérate, espérate! A ver... ¡Pero hay que contar! ¡Mira! ¡Perdona! ¡Mira! ¡Allí tienes bancos! ¡Allí! A ver, señor Tique! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver. ... ¡Suscríbete! ¡Vamos a להcuentre y因ú friedïne! ¡Suscríbete! ¡MuchasловCs! ¡Muchas Вторas!! Gracias. Gracias.